¿Por qué llevo mi cabello como lo tengo? Por mucho tiempo dudé que el cabello afro fuera lindo, pero hoy estoy segura de que el cabello realmente afro es hermoso. Así que te invito a que no dejes de lucir tu cabello como lo llevas. Yo estoy en proceso de transición. No es nada fácil, pero los resultados son magníficos.